A más de tres horas de galope a caballo, los técnicos de la Dirección de Gestión de Fomento Productivo de la Prefectura de Esmeraldas llegaron a la Comunidad La Unión en la Parroquia Sálima del Cantón Muisne. El objetivo de esta visita fue brindar a los moradores de esta zona asistencia especializada para el establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales. Los moradores de este recinto han formado la Asociación de Productores Agropecuarios de la Unión, conformada por 20 socios que buscan mejorar las condiciones de vida de su comunidad. Trabajar en tema de fomento productivo una vez que haya la apertura de la vía, que es la prioridad que tiene la comunidad. En ese sentido, trabajaríamos en el área de cacao, soberanía alimentaria, en el área de madera, hay ganadería, emprendimientos, entre otros, en función de las necesidades que tenga la comunidad. Ya la compañera lo ha dicho, las necesidades prioritarias están en el tema de cacao, solicitan plantas a la prefectura, también solicitan el tema de ganadería, apoyo también en la parte técnica, obviamente hay una importante aceptación de la prefectura acá, confían en que nosotros podamos hacer un buen trabajo. Entonces, estamos en manos prácticamente de gente que sirve a la comunidad, que sirve al mundo, porque ellos son productores que día a día luchan, ya vemos los niños, cómo llegan acá a la comunidad para poderse educar, para poder aprender de lo que prácticamente deben hacer en la escuela. Danicio Preciado, habitante de este sector, manifiesta que es la primera vez que una entidad pública visita este poblado. Es un lugar olvidado, jamás ha entrado una autoridad de esa institución. En este momento, pues, me siento satisfecho, porque primeramente, gracias al equipo técnico que se encuentra en este momento aquí en el recinto de la Unión de Salima, estamos viendo porque la nueva prefecta tiene buena visión, está preocupándose por la gente del agro, y es así que ha mandado un equipo técnico a este lugar, que pues, para nosotros es una alegría, porque prácticamente el trayecto de aquí a donde se encuentra la vía carrozable, se encuentra escasos a tres kilómetros aproximadamente, y en bestias o caballo se hace... La base económica de las familias de este sector es el cultivo de cacao, naranja, limón, plátano, y la elaboración de queso artesanal. Prefectura de Esmeralda. Roberta Zambrano Prefecta. Junto, haremos historia.